Práctico, útil para toda la comunidad, ayuda al medio ambiente, significa que las autoridades ayudan a la población a tener un adecuado disposición de estos residuos que ya no son más útiles en la casa. Yo llevo 20 años viviendo aquí y primera vez, así que me deshice de un montón de cosas, pero súper contenta y muy agradecida de la municipalidad. Es bueno porque uno sale de lo que no le sirve y ojalá siempre fuéramos, entonces pienso que es bueno para la comunidad y para todos.